Bueno, ante la ola de violencia y criminalidad que afecta a la República Dominicana, la Embajada de la India en el país recomienda a la población practicar la disciplina del yoga para de esta forma tener una mejor salud mental y lograr una cultura de paz. Osiris Mora está en directo con la información desde la Plaza de la Cultura. Adelante, Osiris. Gracias. Buenas tardes. Es por el individuo que se empieza con la paz mental y esa paz mental se logra con la práctica del yoga. Somos como un océano que tiene olas. Hay olas con picos y olas más tranquilas. El embajador de la India en el país, Ramu Abhagani, detalló además que el yoga ayuda a que las personas adopten decisiones más saludables y un mejor estilo de vida. En el yoga consideramos que hay dos formas de conseguir esa paz. Una es a través de la práctica del yoga y otra es del dejar ir, del desprendimiento. La Embajada de la India en el país anunció también que por motivo del Día Internacional del Yoga se estará realizando el próximo 19 de este mes sesiones gratuitas de yoga en el Jardín Botánico y también en las distintas provincias del país. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Gracias Osiris por este reporte. Mientras comerciantes choferes...